¿Cómo están amigos de Fútbol Connect? En esta oportunidad nos encontramos en la cancha del Club Universidad y a mi lado está Juliana Cerrudo, jugadora del club también. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Juliana, comentanos, ¿se vienen preparando para un torneo nacional que es la Copa Simón Bolívar? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Sí, bueno, nosotros hemos estado entrenando estos últimos meses a full, entonces nuestra expectativa es salir campeona de este campeonato. Se están preparando de la mejor manera y recientemente el año pasado, fin de año, han salido campeonas del torneo de la Copa Santa Cruz Femenina. Sí, así es, creo que refleja lo que hemos estado entrenando, entonces por eso estamos con todo ya para este campeonato. ¿Qué mejor manera de prepararse, de haber jugado al campeonato y bueno, llevarse el título también, un esfuerzo muy grande de ustedes como equipo? Sí, así es, la verdad que sí se pudo sacar el título y bueno, ahora ponerle el doble a los entrenamientos para lo que se viene. Un saludo para todos los amigos y todas las personas que están mirando de Fútbol Conecto. Un saludo para todas las personas que siguen Fútbol Conecto y bueno, decirles que apoyen a la universidad que va con todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video